¿Te gustaría visitar mi aula virtual y conocer cuáles son los beneficios de hacer cursos online? ¡Vení, vení! ¡Vení que te cuento! El primero y más importante, tú manejas tu tiempo. Lo puedes hacer en cualquier horario, cualquier día y en donde te encuentres. En tu casa, en el callejero de vacaciones, en cualquier momento. No me digas que no es buenísimo. Te aseguro que vas a ahorrar muchísimo dinero. Primero, porque los cursos online generalmente tienen un precio mucho más accesible. Segundo, vas a poder pagarlos con tarjeta de crédito o diferentes sistemas de pago. Y tercero, te vas a ahorrar mucho tiempo y también costos de transporte para llegar hasta algún lugar. Puedes avanzar a tu propio ritmo y revisar cada uno de los videos las veces que sean necesarios hasta que tengas la técnica completamente clara. Te encuentras una gran variedad de cursos. Puedes empezar desde técnicas muy básicas hasta algunas mucho más especializadas. Tú eliges. Por último y no menos importante, vas a encontrar mucho material de estudio, PDFs, videos instructivos y demostraciones prácticas. Todas disponibles en línea para revisar en cualquier momento. Así que anímate y visita mi aula virtual.